El exorcista del Papa Después de que un demonio poseyera el cuerpo de un menor el Padre Amor tendrá la difícil tarea de exorcizarlo, pero las cosas se podrán peor cuando el ente busca en específico al Padre Gabriel y ésta se convierta en una de las visiones más escalofriantes del recordado sacerdote pónganse como los amigos míos que esto es el exorcista del Papa esta historia nos lleva a Italia. El Padre Gabriel Amoror, exorcista, personal del Papa, ha sido encomendado para una misión. Un hombre afirma ser el mismísimo diablo, Amor se burla del demonio y lo reta a que si supuestamente es muy poderoso, porque no posee sea un cerdo, y pues dicho y hecho, el demonio acepta el desafío, pero enseguida otro cura estaba esperando ejecutar al cerdo. Avanzamos en el tiempo unos meses después, una familia se está mudando a su nuevo hogar, ésta es compuesta por Julia la madre y sus dos hijos, Ami y Henry la familia de Julia heredó una apadía de su difunto esposo y justo ahora los albañiles están encargando de arreglarla para que ellos puedan habitarla. Una connotación muy importante es que Henry no ha hablado desde entonces porque fue de la muerte de su padre en un trágico accidente automovilístico. Aquí ocurre algo muy raro. Henry decide investigar los trabajos del sótano y se encuentra con una habitación austera con un artefacto inusual. Entre esos mismos días, Amor llega a Roma para reunirse con los altos mandos de la iglesia por el exorcismo que hace poco acababa de concluir. ¿Y por qué Gilshin? Pues uno de los cardenales para ser más específico, el cardenal Sullivan buscan los trabajos de amor porque cree que las posesiones demoníacas no existe, si el mal no existe entonces para que narices está en la iglesia. Así que haciéndole referencia de eso y menciona el sacerdote deja a Sullivan con la palabra en la boca. Los hombres que están en trabajos en la casa llegan al mismo lugar donde estuvo Henry. Solo que estos fueron más curiosos, uno de ellos enciende una bengala. Cosa que provoca una explosión porque sí, ahí mismo todos se enteran que el cuarto está lleno de gas. A partir de aquí parece que la explosión provocó que algo siniestro despertara. Henry comienza a tener una convulsión, a lo que enseguida su madre y hermana lo auxilian. Pero este hablando por primera vez ese accidente, dice que todos morirán. Julia lleva a Henry a hacerle pruebas, pero sus signos vitales parecen normales. De vuelta en casa Henry era atendido por su madre cuando éste empezó a tener comportamientos extraños. Enseguida se levanta la camisa revelando la palabra odio en su piel, y con una voz demoníaca pide. Julia le hizo caso y trajo al padre Thomas Esquivel, el encargado de la zona, pero la fuerza demoníaca de Henry arroja a Thomas contra las paredes y grita que a ese no busca. Mientras tanto en Roma, Amort va a visitar al papa. Ambos discuten sobre todo a esta reunión que tuvo con los altos mandos. Pero el papa le pide que no le haga caso porque al contrario, le tiene una nueva misión. El Vaticano ya ha sido informado del caso de Henry, y el amor debe volar enseguida para allá. Amort viaja a España y conoce al padre Thomas. Este en su primera impresión está anonadado por conocer al padre Amort, pero bueno, después de conocer a Julia y Ami, por fin el amor tiene su encuentro con Henry. Si bien Amor mantiene la calma en su mayor parte, el demonio lo descoloca todo aparte de saber su nombre. Pudo acceder a sus recuerdos de la guerra, algo duro para el padre por todo lo que significó en su pasado. Y finalmente para ponerle la cerecita, hizo que Henry vomitar un pájaro. Logrando que Amor salga perturbado de la habitación el padre Gabriel le cuenta todo lo sucedido a Julia si, señora esto no es ninguna enfermedad nos estamos enfrentando a un demonio o mucha jerarquía. El arma que por ahora le ofrece a la madre es mantener la fe, pero mientras estos dos conversaban, Ami tuvo una llamada al teléfono donde el demonio finge la voz de su padre y dijo que todos morirían. Thomas se une a Amor en el exorcismo a pesar de que este no tiene experiencia en el área. Ya en el enfrentamiento, el demonio juega con la mente de Gabriel y le muestra imágenes de la tal Rosarie, y a su vez también jode a Thomas burlándose de la mujer con la que tuvo relaciones extramatrimoniales. Esto provoca que el padre intentara estrangular a Henry, a lo que cuando Amor lo separa, el demonio solo indica que finalmente Gabriel mordió el anzuelo. El padre Amor deja a Thomas para que vigile a la familia. Porque sí, gracias a la frase del anzuelo. El sacerdote ya se dio cuenta que al demonio no le importa en realidad el niño él quiere algo más grande amor. El padre Amor llega a un pozo que vio en la entrada y deja caer un papel encendido. A perro que esta cosa bota tremenda y amarada y a su vez dentro de la casa, el demonio enfadado. Atacó a la familia, intentó llevarse a Julia y golpeó a Ami sin piedad. La vaina está tan fuerte que en el Vaticano el papa también tuvo un ataque. Este fue internado de inmediato y justo cuando L'Olambe y Sujivan llegan a ver el papa. El mal éxito intentó dejar un mensaje para Amor, pero solo pudo escupir sangre en la cara de Sujivan. Los sacerdotes se encuentran en catacumbas donde no conversos fueron ejecutados. Aquí podemos ver muchos escombros. Entre ellos el cuerpo de un hombre con una llave en su estómago que abría otra puerta de las tumbas. A Mortin Thomas también encuentran el cuerpo de un fundador de la Inquisición Española que también era exorcista. Solo que él al enterarse que estaba poseído se encierra en este pozo porque sabían que el plan del demonio era infiltrarse en la iglesia. Así que sí, aquí es que tenemos por fin el plan del demonio. Solo está usando al niño como anzuelo para que el padre a Mort se deje poseer. Mientras esto sucede, el demonio también entra en el cuerpo de Ami, Julia por intentar ayudar a sus hijos. En la mano un calmante potente, pero como el demonio la descubre ataca a madre e hija con intenciones de eliminarlas de una vez Thomas encuentra un libro y se nos muestra amor a lo que esto por fin nos da un poco de. Victoria Moore sabe que el primer paso para vencer al demonio es sabiendo su nombre y el libro revela que este es Asmoudies. El padre sabe que para ahora pelear con el demonio debe estar limpio, así que se confiesa una vez más. Él cuenta que al día de hoy lo siguen sus traumas de la guerra, pero principalmente se culpa por no poder salvar a Rosarie, ya que pensó que simplemente era una chica con enfermedad mental, pero ella saltó a la muerte frente a él. La muerte de Rosarie expuso ciertos hechos en la iglesia y el padre a Mort siente un gran remordimiento por no ayudarla cuando la necesitaba. Los sacerdotes se preparan para salvar a Henry. Ahora que las horas han pasado, su rostro se ve más demoníaco, pero con todo esto encima, no hay otra cosa más que actuar. Masmodeus vuelve a atacar con las misiones de Rosalía y Adela, pero los curas no rompen su enfoque. La voz real de Henry comienza a emerger también, pero debilitar de su pecho se vuelve a escribir, Dios no está aquí, las cosas se ponen peor, esto obviamente cuadra a quien sea y por ende hace débiles a todos. El demonio posee una vez más a Ami y hace que ataque a su madre. Por otro lado con su manto ahorca Tomas y así la habitación se convierte en el mismísimo infierno. Amor sabe que sólo una cosa salvar a la familia y a su compañero, así que cediendo a las reglas del demonio, se deja poseer, esto le da valiosos segundos a la familia para huir y Amor se queda a solas con el demonio. Aunque no lo creas, el padre Gabriel todo y poseído intenta pelear adentro con el demonio, sabe que su intención es infiltrarse en el Vaticano, por lo que casi se quita la vida para evitarlo. El demonio se pone fuerte y no lo deja ahorcarse, por lo que con toda esta pelea en el cuerpo ambos terminan nuevamente en la fosa maldita. Tomas regresó a ayudar a Gabriel, pero ya el padre ha sido poseído en su totalidad. Obviamente Tomas no se da por vencido y usando las palabras de Dios. No le tiene miedo a Asmoudies. Finalmente, después de tremenda pelea llena de sangre y visiones, los dos sacerdotes usan la oración en latín para vencer a Asmoudies. Este regresa al infierno y los dos amigos curas cumplen con su trabajo. Nazaron los días y Amor regresó junto a Tomas a Roma para presentarse al papa. Este le solicita un informe con todo lo sucedido. Y aunque Amor cree que es por las puras porque seguro su llivan otra vez se va a poner a joder, el papa le dice que el cura se tomó un sabático y ahora ha sido reemplazado por Lulumba. En las oficinas del Vaticano, el nuevo encargado les dice a Amor y Tomas que muchos casos como este están siendo reportados más seguido. Dios no es bienvenido al parecer en otros 199 lugares. Así que Amor como si fuera todo un Avenger, le dice a Tomas que es hora de luchar e ir al infierno. Y hasta aquí hemos llegado con la película, ya solo una cosa, suscribiros y activar la campanita.